Carlos Rivera es uno de los cantantes mexicanos más famosos y exitosos de los últimos años y no es para menos pues su talento lo llevó a consolidarse como el favorito de millones de compatriotas, quienes han seguido su trayectoria desde que estuvo en la Academia de TV Azteca. En esta ocasión, Carlos Rivera estuvo como invitado en el programa de Televisa, Cuenta Meloya, en donde le tocó demostrar sus dotes culinarios al lado de la conductora Cintia Nurías y el chef Omar Sandoval, quienes estaban cocinando tarta de cebolla caramelizada y jitomate. En determinado momento, el chef le pidió a Carlos Rivera que agregara sal y pimienta a una salsa que estaban preparando en la licuadora, por lo que el cantante mexicano tomó los trastes en los que estaban los ingredientes y los vació por completo dentro. Las risas entre los presentes no se hicieron esperar y se burlaron del Tlaxcalteca, por no haberse medido con la sal y la pimienta. Aquí te dejamos el momento en el que sucedió la, desgracia. Carlos se defendió y dijo que pensó que se necesitaba todo y procedió a sacar un poco de los ingredientes de la licuadora, pero al parecer ya era demasiado tarde, pues ya estaban disueltos. Los fans del cantante lo defendieron a capa y espada y tomaron el momento con mucho humor, pues aseguraron que fue un accidente y que él es bueno para muchas otras cosas. ¿Qué te parece? Malo en la cocina y bueno en las cantadas. Con información del Sol de México y cuéntamelo ya. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¿Qué te parece? Malo en la cocina y bueno en las cantadas.